La Copa América ha concluido, lo que significa que ya podemos hacer un panorama completo de cuáles fueron las selecciones que acabaron como una gran decepción y aquellas que superaron totalmente las expectativas y que seguro hoy te arrepientes de no haber apostado por ellas en su momento. Pero no se preocupen, que con One Xbet siempre tiene posibilidades de jugar y ganar confiando en la próxima gran revelación. Como yo lo haré apostando por Marruecos en el torneo olímpico. Una jugada arriesgada, pero que puede ser muy rentable, ya que si voy con unos 10 mil pesos colombianos, o sea, cerca de 3 dólares, si el cuadro marroquí se queda con la precia dorada, me podré estar ganando unos 105 mil pesos colombianos, lo que es igual a unos 26 dolarucos. Y como siempre, a los nuevos les tenemos un regalito, pues se utiliza nuestro código PalabraDeGol1X. En su primer depósito podrán llevarse un bono de hasta 66 dólares. En el enlace como siempre se los dejamos en la descripción. Y ahora sí, conozcamos las 5 selecciones sorpresa y fracaso de la última Copa América de Estados Unidos 2024, aquí en PalabraDeGol. Arrancamos por las sorpresas. Acá tenemos una que fue un tanto relativa, ya que no alcanzó a superar la fase de grupos como Costa Rica. Pero de todas maneras, no se puede negar que el joven equipo de Gustavo Alfaro hizo más de lo que se esperaba. Todo arrancó con el debut ante Brasil, lo que se presumía que podía ser una golera fácil para la canariña, terminó siendo una pesadilla para el cuadro de Dorival Junior, que nunca le encontró la vuelta al muro en el área que le planteó Alfaro, y que le sirvió para sacar un punto más que impensado. Luego ante un equipo más consolidado y letal como Colombia, Costa Rica no pudo hacer mucho para parar el aluvión de los cafeteros, y terminó con una dura derrota de 3-0. Y cuando algunos esperaban que esta caída iba a hacer que los ticos bajaran los brazos por completo, ante Paraguay un inicio furioso, les alcanzó para anotar dos goles y poner en jaque a un díscolo cuadro paraguayo que también se ahogó en sus limitaciones para intentar desbratar el planteo defensivo de la CL. Victoria que de todas maneras no le alcanzó a los ticos para clasificar, pero sí sirvió para dejar un mensaje de que esta nueva generación de jugadores ticos también está dispuesta a dar pelea y ser un rival duro de roer. Vamos con Ecuador, selección con la que había todo tipo de expectativas, algunas incluso demasiado pesimistas, por lo poco que había demostrado hasta el momento el proceso de Félix Sánchez Vaz. Sin embargo, a su manera, sufriendo y jugando al límite, alcanzó a clasificar y poner contra las cuerdas a la máxima favorita. Algo difícil de creer luego del accidentado debut ante Venezuela, donde arrancó jugando bien, pero la insólita expulsión de Ener Valencia, más el planteamiento timorato de Kratos, llevó a la Vinotinto a animarse y a remontar y propinarle un duro revés a la Tri. Luego ante Jamaica, mostrando mayor pegada pero con algunos altibajos, el cuadro ecuatoriano logró imponerse por 3 a 1 y meterse de lleno en la pelea por la clasificación. Sin embargo, le esperaba una final ante México, que también llegaba con dudas pero sabiendo que no tenía que otra que ganar, porque le jugó con todo a Ecuador, que fue de más a menos e increíblemente aguantando atrás. Todo un tiempo pudo sacar un insólito empate a cero, que le alcanzó para aferrarse al segundo lugar y clasificar. Sin embargo, ahora le esperaba un duelo bastante hostil en el papel ante Argentina en cuartos. No obstante, para sorpresa de muchos, acá la Tri logró su mejor partido. Le planteó un encuentro incómodo a la escaloneta y que de no ser por la insólita falta de acierto de la Tri y del factor, en el falencia, hubiera sufrido una increíble eliminación. Pero la Tri apenas le alcanzó para forzar el empate y caer ante el Dibu y compañía en la serie de penales. Una despedida mucho más digna de la esperada para este Ecuador, que no convenció en casi toda la Copa, pero que mostró destellos de su competitividad. Antes de la Copa, pocos tenían a Panamá como una potencial sorpresa del torneo, pero los canaleros dieron muestras de su crecimiento haciendo una presentación más decorosa de lo pensado. Y eso que les tocó debutar ante una de las claras candidatas como Uruguay, que puso a sufrir a los canaleros. Pero estos incluso tuvieron su momento de dominio y le dieron más trabajo del esperado a una celeste, que sobre el final pudo sacar la ventaja cómoda de 3 a 1. Luego, ante Estados Unidos, los panameños dieron el gran golpe, pues aprovecharon la expulsión de UEA para encontrar los ánimos suficientes para remontar el partido y sacar adelante un triunfo que casi nadie tenía en los papeles. Mientras que ante la limitada Bolivia, pudieron presumir de varias de sus virtudes y sacar un cómodo triunfo por 3 a 1 y llegar a los cuartos de final. Sin embargo, allí se acabó el cuento de hadas, pues ante una Colombia pletórica que aprovechó todas las concesiones de los canaleros, la cosa acabó con una contundente derrota de 5 a 0. Un estrepitoso final por una campaña que no dejó de ser meritoria, pues Panamá demostró su ambición y sus ganas de ser competitiva, logrando una inesperada clasificación a la fase final, en la que apenas fue su segunda participación en la Copa América. Si bien Venezuela en el último tiempo mostró claros avances de su nivel competitivo antes de la Copa, había dudas sobre si el cuadro del Bocha Batista podía mantener esa ambición y ese espíritu de lucha que había mostrado meses atrás en las eliminatorias. Sin embargo, en la Copa vimos una vez más la cara más competitiva de la Bocha Neta, que anda punta de fe y de buen juego, pues si bien en el debut ante Ecuador al inicio pasaron apuros, luego sacaron ventaja de la superioridad numérica y la Minotinto mostró garra para remontar y llevarse un valioso triunfo por 2 a 1 ante la Trini. Luego ante México vimos de nuevo esa Venezuela combativa que supo aprovechar sus oportunidades y aguantar en el momento más adverso, por lo que ante un clima realmente hostil sorprendieron a la local y México con una más que valiosa victoria por la mínima que les dio la clasificación a cuartos. Y en otra gran demostración de fútbol y de pegada, la Minotinto cerró la primera fase con una contundente victoria por 3 a 0 ante Jamaica, por lo que por primera vez en la historia Venezuela sumó 9 puntos de 9 en una fase de grupos de Copa América. Un logro que hacía pensar que los del Bocha Batista podían aspirar a grandes cosas al enfrentar al entusiasta Canadá en cuartos. Sin embargo, la Minotinto tuvo problemas para frenar la intensidad de los canadienses, que hizo ver por momentos a la Venezuela en débil de siempre, pero en otra demostración de carácter, el cuadro venezolano se repuso y logró forzar unos penales tras el 1 a 1 en el tiempo regular, por lo que en la serie desde los 12 pasos, el acierto no estuvo del lado de los venezolanos y con dolor se tuvieron que ir de una Copa a la cual acabaron invictos y donde demostraron ser un equipo combativo y que cree y confía en sus posibilidades. Pero no hay dudas que la mayor sorpresa de la Copa fue Canadá, que llegó con varias incógnitas al torneo y recién arrancando el proceso de Jesse Marsh. Sin embargo, fue un equipo que confió ciegamente en su idea y la defendió hasta el final, pues más allá de estrenarse con derrota por 2 a 0 ante Argentina en el debut, dejó destellos de su juego intenso, entusiasta y arriesgado. Sin embargo, ante Perú, los Canucks hicieron un partido más peleado y combativo, pero que se les acomodó tras la expulsión de Araujo, lo que les dio la posibilidad de firmar su primer triunfo en la Copa, aprovechando los espacios a la contra. Luego ante Chile, no se puede desconocer que el arbitraje tiró bastante hacia su lado e influyó claramente al final para que todo acabara en un 0 a 0 que le permitió clasificar a cuartos contra todo pronóstico. Allí ante Venezuela, de nuevo parecía que los norteamericanos iban a tener las de perder, pero su juego intenso y por momentos demasiado ambicioso alcanzó a complicar a una Venezuela que se las arregló para empatar el partido 1 a 1 y forzar unos penales donde dos atajadas de Crepó fueron determinantes para darles a los canadienses un histórico pase a semifinales, donde tuvieron la oportunidad de tener revancha ante Argentina. Pero en otro partido donde pecaron ingenuos, la albicela este casi sin espionarse acabó con el sueño canadiense al imponerse por 2 a 0, lo que relegó a los dirigidos por Jesse Marsh al partido por el tercer puesto. Encuentro que asumieron con la misma valentía y desparpajo que exhibieron en toda la Copa y que casi les alcanza para dar el gran golpe, ya que a minuto del final se estaban llevando el partido por 2 a 1, pero el orgullo uruguayo, la pegada de Suárez y el mayor acierto de la Celeste en los penales le dieron a Canadá un agridulce cuarto puesto, pero que no deje de ser meritorio, pero un equipo que apenas en este 2024 debutó en la Copa, pero que se las arregló para ser competitivo y ganar una campaña histórica en un torneo donde muchos miraron a los canadienses por encima del hombro. Y ahora vamos con los equipos que fueron una total decepción en esta Copa América 2024. Arrancamos con Perú, que si bien llegaba con un estado de forma bajo, con el aire fresco del proceso Fossate y con las expectativas de hacer una Copa América interesante, como sucede casi siempre, se podía esperar un lavado de cara del conjunto bicolor en Estados Unidos, pero allí los incas se toparon con su triste realidad. La falta de exigencia en la preparación, la escasa renovación en el plantel y los problemas de extracancha como el tema Renato Tapia hicieron de las suyas en un equipo que tampoco mostró grandes avances en su conocida patología con el gol, a lo que se evidenció en un pobre debut ante Chile, donde si bien desactivó las virtudes ofensivas de la Roja a la hora de la verdad, Perú también hizo poco y nada para merecer el triunfo. Luego ante Canadá, si bien tuvieron la iniciativa, la insulsa expulsión de Araujo puso demasiado cuesta arriba el partido para los incas, que se dejaron vacunar en una contra y cayeron ante la debutante Canadá. Y ya sin casi opciones de clasificar en la última fecha ante Argentina, de nuevo apelaron a un juego defensivo y físico para contener a la escaloneta, que sin hacer un enorme esfuerzo, de todas maneras se las arregló para derrotar por 2 a 0 a Perú y condenar a los incas a la eliminación en la primera fase, a lo que no ocurría hace casi 30 años, desde la edición de Uruguay 1995. Chile fue otra selección que decepcionó, pero no tanto por el hecho de que suele competir en las Copas América, sino porque a pesar de lo prematuro del proceso careca, en los pocos partidos de preparación se había visto un avance interesante en el equipo del Tigre, sobre todo a nivel motivación y de idea de juego. Pero a la hora de la verdad, vimos la misma Chile limitada y escasa de ideas de los últimos años, principalmente en el debut ante Perú, donde algunos incluso se animaron a pronosticar una goleada, pero la realidad fue que Chile no supo encontrarle la vuelta al planteo defensivo de la bicolor y terminó hundiéndose en su falta de ideas y pobre capacidad de reacción. Tras aquel 0 a 0, llegaba la prueba de fuego de enfrentar a Argentina, equipo al que no le hizo mucho daño, pero al que también supo por momentos enredar con su planteo férreo. Sin embargo, la estrategia de aguantar no le funcionó. En una de las últimas jugadas, el Biceleste encontró la diferencia por la mínima, lo cual bastó para dejar a Chile en una posición comprometedora de cara al último partido con Canadá. Uno donde las decisiones arbitrales le pusieron muy cuesta arriba el asunto a los australes, pues la no expulsión de Bombito fue tan insólita como la increíble segunda amarilla de Suazo que obligó a los de Gareca a ir en contracorriente en todo el partido con la desventaja numérica. Y si bien dieron pelea, no pudieron pasar del 0 a 0, lo que condenó a Chile a la eliminación en la fase de grupos, algo que no sucedía desde la edición de Perú 2004. Un resultado más que excepcionante para un equipo que parecía reencontrarse con su mejor nivel, pero que al final fue la misma selección inexpresiva de los últimos años. Pero si hablamos de fracasos, no podemos pasar por alto el fiasco que fue México en esta Copa América, un cuadro del tri del que si bien se esperaba poco y nada por su pobre actualidad y por lo enfermo que está en su fútbol, de todas maneras al equipo de Jimmy Lozano se le podía exigir ser protagonista al ser la verdadera local de la Copa y al estar en un grupo muy mano a mano donde podía aspirar, aunque sea a la clasificación. La cosa arrancó bien, dentro de todo con la victoria ante Jamaica por 1 a 0, equipo ante el que se mostró superior, pero donde vio avisos de su problema con el gol, lo cual explicó aquella victoria bastante corta. Problemas que se hicieron mucho más evidentes ante una selección más seria como Venezuela, que si bien sufrió por momentos los constantes arrebatos de los aztecas, estos no pudieron contener las virtudes del avino tinto que con el gol de penal de Rondón sacó el triunfo, algo que le quedó demasiado grande a Orbelín Pineda, que increíblemente falló desde los 12 pasos. Resultado que puso en serios aprietos a la Gimineta, que para el último partido con Ecuador necesitaba sí o sí el triunfo, algo que no se le puede negar que lo intentó, sobre todo en el segundo tiempo que fue un monólogo de México, que atacó por todos los lados a los ecuatorianos, pero una vez más, una increíble exhibición de fallos y goles cerrados, el tri firmó su propia condena con un 0-0 que lo obligó a despedirse en la fase de grupos de la Copa, una eliminación merecida para un equipo que sufre una notable crisis de producción de talento y un notorio bajón competitivo de su fútbol, y todo esto a puertas de la llegada de su Mundial en 2026. Otro local que no estuvo a la altura del torneo fue Estados Unidos, que apostó a la continuidad del proceso Greg Bellhalter, de una generación joven pero prometedora para medirse ante los mejores del continente, pero el Estados Unidos que tuvimos acá estuvo muy por debajo de las expectativas, mostrando incluso un claro retroceso de su nivel competitivo. Todo parecía arrancar bien con aquel triunfo por 2-0 ante Bolivia, encuentro donde los norteamericanos presumieron de sus virtudes, pero donde incluso pudieron ser más contundentes. Luego ante Panamá le salió todo mal, la expulsión de Timothy Weah condicionó en demasía un partido donde cometieron errores infantiles, en el que terminaron cayendo por 2-1. Ya luego tuvieron que jugarse la vida ante Uruguay y esperar una mano de Bolivia en el otro partido, pero todo le salió mal al equipo de Bellhalter, que no supo imponer su juego, y más allá de que terminó perdiendo 1-0 con un gol más que polémico, los pocos recursos y la falta de rebeldía que exhibió el equipo norteamericano en los momentos más calientes del torneo, le impidieron trascender en una copa donde fue una de las claras decepciones al ser el equipo de CONCACAF del que se esperaba más en este certamen. Y por ser un candidato del que siempre se espera al máximo, más allá de su actualidad, Brasil se queda con el título de ser la mayor decepción de la copa. Y es que el equipo de Orival Junior no es que llegara siendo un desastre, pues en los amistosos preparatorios, si bien no mostró un buen juego, dio algunas pistas de ser un equipo con pegada y con recursos para complicar a cualquiera. Pero todo esto se desvaneció con un debut para el olvido, donde con todo lo mejor que tenía a disposición, a esta cana niña le quedó bastante grande meterle aunque sea un gol a Costa Rica en más de 90 minutos de juego. Luego ante Paraguay, mejoró mostrando una pegada mucho más letal, pero su juego siguió dejando algunas dudas, las cuales se confirmaron tras el gris empate 1 ante Colombia, el cual lo dominó y de no ser, por ciertas polémicas arbitrales, incluso lo hubiera derrotado dejando aún más en vilo su clasificación. Lo cierto es que el empate le sirvió para llegar a cuartos, pero allí le iba a esperar una dura Uruguay, que no le iba a regalar nada. Y así fue, en otro partido deslucido para la cana niña, ni la categoría individual de sus jugadores apareció al rescate. Y eso que en el tramo final del partido contó con ventaja numérica tras la expulsión de Nandes. Sin embargo, como en toda la Copa, a este Brasil le faltó rebeldía y en los penales, el cuadro verde-moreno hizo agua ante el mayor acierto de los uruguayos. Lo que confirmó este nuevo fracaso de Brasil en la Copa, que a pesar de contar con jugadores de gran categoría, su nivel colectivo fue pobre y muestra fiel de por qué hoy por hoy hay un claro divorcio entre esta selección y una torcida que no se siente identificada, sino insultada con este pobre presente de la canariña. Y hasta aquí este repaso por las 5 sorpresas y los 5 fracasos de la Copa América de Estados Unidos 2024. ¿Están de acuerdo con estas elecciones? ¿Para ustedes cuál fue la mayor sorpresa y la decepción más descarada? Nos leemos en los comentarios y como siempre recuerden que aquí adoramos el balón. Están en Palabra de Gol.